Regresamos de la pausa y ahora en este segmento dialogamos con la titular de Ecoquill, María Ángeles Galpós, quien nos recuerda los servicios que presta Ecoquill. Ecoquill es una empresa de control de plagas que está en la ciudad de Marcos Juárez desde el 2011 y bueno, realizamos servicios en todos los rubros. Un servicio de desinfestación, de erratización y desinfección. Como clientes referentes, bueno, en el rubro de alimenticio, Restaurantes Acacias como ejemplo y otros tipos de rubro, Intamarco Juárez, Cooperativa General Paz. En estos días estuvimos haciendo servicios de control de mosquitos. Debido a las abundantes lluvias, bueno, nos solicitaron servicios de control de mosquitos. ¿Y los productos que se utilizan? Son de Onda Verde, son todos de Bayer, ya que pertenecemos a un programa de protección de Bayer y están aprobados por CENACE y ALMAR. Hace 28 días, bueno, se inició un concurso CENACE segura, en donde se le invitó a participar a mi cliente para que el que concursara y respondiera a ver una pregunta, se ganara una cena para dos personas en este restaurante. Y se ha hecho efectivo en el día de hoy. ¿El nombre del ganador? Marcos Javall. Fue la primera empresa que trabajamos acá. Tuvimos buenas recomendaciones de parte del hotel y aceptamos el trabajo de ella. Y bueno, nos está yendo bien con ese tema. Está muy bien, digamos, el trabajo de ellos lo hacen muy bien. Es muy responsable en el tema de que cada 45 días nos está llamando para no dejar pasar más días. Y es un control que se hace, digamos, también basa en hacerlo periódicamente. Hace que uno no tenga nunca ningún tipo de invasión de ninguna clase porque está siempre protegido. Más allá que el servicio bromatológico de Marcos Juárez no te lo indique que sea tan riguroso, pero bueno, es un servicio que Coquil ofrece así y a nosotros nos sirve mucho. La idea de este concurso es para educar y bueno, ya buscaremos alguna otra alternativa de concurso. Ahora nos vamos a la última pausa y ya seguimos con más 100% Salud.